Tribulares de hoy en Noticias de Última Hora Atención, la oposición lidera a la coalición internacional para presionar por elecciones libres en Venezuela Como da certeza por ejemplo la firma del presidente Biden a la extensión del decreto señalando a Maduro como una finanza inusual Pero la operación contra Venezuela se mantuvo por orden de la Casa Blanca de Donald Trump y por orden de ese energúmeno Lo que hemos podido presenciar en Venezuela es que existe el régimen más brutal que se haya visto en las Américas en las últimas décadas Detienen en Bolivia a expresidente encargada Yanine Áñez La policía boliviana ha cumplido con una orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público dentro de un proceso que habría sido iniciado en diciembre de la gestión 2020 A quien le imputan varios cargos Están hace pocas horas apareció sorpresivamente en Manalago apoyando una organización que trabaja por los perros de la calle Rick Scott tiene miedo al jefe hubo reunión con el expresidente en Manalago Ya les cuento qué pasó en esta reunión y por qué el senador republicano no logró su objetivo con el titne A calorada entrevista entre Gustavo Petro y Vicky Dávila Quien habló de un posible gobierno de la izquierda en Colombia Los invitamos a que vayan hasta el final del video y nos apoyen con un like y con su comentario Además active su suscripción y active la campanita roja de notificaciones Arrancamos con la información inmediatamente No te despegues de la mejor información en Noticias de Última Hora Señoros y señores hay un dicho que dice con la vara que mide serán medido Será que este es el caso de la expresidenta interina de Bolivia Yanine Áñez Pues en las últimas horas muchísima atención que se ha conocido de su detención Y según los cables internacionales que vienen desde el país boliviano Todo obedecería al caso del golpe de estado contra el expresidente Evo Morales Y los últimos informes dicen que las autoridades de este país confirmaron que esta madrugada de sábado Fue puesta en detención la expresidente Áñez Quien es acusada de conspiración y de sedición por los hechos del 2019 Que terminaron con la salida pronta del líder del socialismo y presidente del MAS En ese entonces hablamos de Evo Morales Y quien sea así lo en Argentina Así lo dieron a conocer El ministro de gobierno boliviano Eduardo del Castillo en redes sociales Y más tarde la expresidenta denunció a través de Twitter que esto obedecería a un acto de abuso y persecución política del MAS Al cual le acusan de el golpe de estado que nunca ocurrió Y dice que ora por Bolivia y por todos los bolivianos A esta orden mucha atención se le añade la orden de captura de varios de quienes fueron sus ministros Y hasta el momento se conoce de la captura de dos de ellos Luego de la decisión del fiscal asignado Recordemos que luego de la dimisión de Evo Morales en el 2019 Áñez asumió el gobierno hasta finales del 2020 Que luego recuperaron el poder con la llegada a la presidencia de Luis Arce con el partido de Evo Estamos hablando del partido MAS Y por su parte Áñez ha denunciado que esto hace parte de una persecución política del nuevo gobierno en su contra Atención nos vamos con noticias de Venezuela hoy Atención porque desde Washington se viene trabajando para construir una coalición internacional en contra de la dictadura madurista Y se descarta por el momento cualquier alivio de las sanciones por parte de Estados Unidos Así lo dio a conocer el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó Que según el centro de comunicaciones desde la presidencia interina Se ha reunido con todo su cuerpo diplomático junto a los embajadores El mandatario Guaidó efectivamente habría dado directrices para generar una nueva ola de presión internacional Sobre el régimen de Nicolás para forzar elecciones libres y su salida del poder En el encuentro se propusieron acciones para alinear una estrategia internacional Que lleve a la solución del conflicto en Venezuela Algo que solo ven posible con la celebración de elecciones presidenciales parlamentarias libres y justas y verificables Dijo Juan Guaidó Sin duda alguna, necesitamos una solución política Tenemos que presionar interna e internacionalmente para forzar esa solución Venezuela necesita un acuerdo de solución política para lograr estas elecciones libres Al mismo tiempo, mucha atención porque desde Estados Unidos Nick Price, portavoz del Departamento de Estado Dijo que sigan trabajando intensamente a través de todos los medios apropiados Para lograr una transición democrática en Venezuela Esto incluiría la gran coalición internacional para presionar a Caracas Reportó el portal VIPTV Esta idea es coherente con el principio del multilateralismo Que quiere aplicar en la diplomacia la administración de Joe La Casa Blanca también estableció que no es prioridad Aliviar las sanciones en contra del régimen de Nicolás Por su parte, la diplomacia chavista ha tomado decisiones Han dejado más aislado al régimen de Nicolás Según los analistas internacionales Cortó relaciones con la Unión Europea Y advirtió a varios embajadores con hacer lo propio Si emitían algún cuestionamiento en contra de Nicolás El presidente interino dijo en la estrategia de lucha Además, que está la atención a la crisis humanitaria compleja que vive el país de Venezuela Insistió en que la unidad de todos los factores es fundamental Tanto en la lucha como en la estrategia A mayor unidad y presión interna Mayor presión internacional Debemos seguir elevando la voz en cada uno de los espacios El debate mundial es democracia verso la dictadura Dijo Guaidó Los embajadores presentes por su parte Le manifestaron al presidente encargado todo su respaldo Y se comprometieron para seguir visibilizando la crisis sin precedentes que hay en la nación Pero también sumando esfuerzos a la lucha y aproximación de solución política Según el Centro de Comunicación Nacional de Juan Guaidó Nos vamos con noticias de los Estados Unidos Mucha atención porque este es el caso de Joshua James Quien es veterano militar y estuvo en el conflicto de Estados Unidos en Oriente Medio con Irak Y quien fue detenido por el FBI A quien acusan de hacer parte de los hechos que ustedes ya conocen en el Capitolio el 6 de enero Y que se los indirgan al expresidente Él fue arrestado sin derecho a la fianza Y fue sacado de su casa por 6 camionetas blindadas del FBI Y primero, según los cables internacionales Un presunto cliente habría ido a buscarlo Pidiéndole que necesitaba un lavado para un carro Y después fue la sorpresa Pues amigo, les cuento que los medios independientes Como The Getaway Pondy Se pusieron a la tarea de hacer una obra benéfica Para la familia de Joshua Que quedaron indefensos Pues el detenido es la cabeza visible Y el sostén de ellos para poder subsistir En las últimas horas ante el llamado de los medios independientes Los patriotas en Estados Unidos pudieron recaudar 100 mil dólares para su familia Y esto por supuesto para los medios tradicionales No será noticia Pero para los seguidores del Titán Si lo fue, pues esto se hizo en tiempo récord Y sirve para sostener a esta familia A la esposa de Joshua Y a sus dos niños Mientras se resuelve la situación de Joshua En la justicia de los Estados Unidos A través de su abogado De otro lado, mucha atención Amigos, fue inesperada una aparición Que hizo el Titán hace pocas horas en Mar-a-Lago Luego de su viaje a Nueva York A la que será su sede Su base de operaciones Este evento se realizó en la noche del viernes Estamos hablando de que allí se realizó En Mar-a-Lago Con una organización Que tiene como propósito Buscar y devolver A Estados Unidos los perritos de la calle En el Dragón Rojo Y este propósito Tenía la recaudación de los fondos Para esta obra benéfica Para los animalitos de la calle Para ser devueltos a los Estados Unidos Pero la sorpresa fue total Entre los asistentes Que fue recibido entre aplausos Y fue escuchado el jefe Muchísima atención Que dijo lo siguiente No me preparé exactamente para esto Pero estaba caminando Y escuché a todos gritar Se vio a el expresidente Diciéndole a la multitud Mientras pues estaban holgoriosos Y estaban extasiados Con los aplausos Hacia el Titán Allí el expresidente dijo Que no pudo contenerse de hablar Porque creía que este evento Era muy importante Y era grande Esta recaudación de fondos Allí tuvo palabras humorísticas Para la Trump Con su deseo de llegar al Senado Por Carolina del Norte Y le dijo a la organizadora del evento Que recibía todo el apoyo Por parte de él Y recordó todos los momentos En que estuvieron reunidos En su administración Y por eso el Titán Está con la idea De seguir apoyando a Lauren Simmons Quien es presidente y fundadora De Big Doc Que organizó el evento De recaudación de fondos Con esperanza de recaudar 500 mil dólares Para ayudar a traer A 500 animalitos Del país de Xi Jinping Hacia los Estados Unidos Y de otro lado Atención porque Rick Scott Quien es el presidente Del comité senatorial republicano Se reunió con Eddie Y en pocas palabras Se arrodilló al presidente Y busca ser un aliado importante En la consecución De los nuevos candidatos Hacia la lucha Y que le den la mayoría Al Senado Y a la Cámara Al partido republicano En el 2022 Y esta reunión Se produce días Después de que el expresidente Se hubiera reunido Con los comités republicanos Y dejando en claro Que no volverán A usar su nombre Para la recaudación De fondos del partido Al parecer La cena tendría Como objetivo también Atención Que tan desistiera De hacerle oposición A Murkowski Quien estaría apoyada Por Rick Scott Pero él no cedió Ante esta pretensión Del senador Y fue lo primero Que afirmó En la cena Con el parlamentario Según los informes De El Político Que es un diario estadounidense Aunque no pudo lograr Esto Rick Scott Le ofreció todo su apoyo Al tan y le pidió Trabajar de la manera Compartida Con el partido Republicano Para recuperar La mayoría del senado El próximo año Y según sus declaraciones En la reunión Fue muy positiva Y dice que el tan Lo va a ayudar Y está comprometido Con el partido Para el 2022 Pero eso sí Dejó en claro El asesor de Tan Jason Miller Que él va a apoyar Al partido republicano Y siempre y cuando Dejen hacerlo Si los comités Del partido Se van en contra De cualquiera De los candidatos Que el tan Respalda Inmediatamente Cambiaría su posición No ayudaría Al partido republicano Pero sí se iría En contra de quienes Estuvieron apoyando Su condena En el segundo juicio Político Para que no lleguen A los escaños Esta noticia Muchísima atención Se da en Colombia La calorada entrevista Que sostuvo El congresista Gustavo Petro Con la periodista Vicky Dávila A quien le dijo Que no le diga Amón Y habló De una futura presidencia Suya En la casa de Nariño En donde también Arremetió En contra de varios Líderes de opinión Y su relación Con Nicolás Maduro Ampones Bueno Vicky Entonces usted No tiene No tiene Por qué Entrevistar Allí En esta entrevista Hizo énfasis En que Al cambio No hay que tenerle miedo Y califica A los gobiernos De derecha Como gobiernos De mentiras Además Que mandó mensajes Al gobierno Del continente Y también A Iván Duque En la entrevista Gustavo Petro De Colombia Humana Le dijo Al diario Colombiano Que en el país No hay democracia E hizo hincapié En los falsos Positivos Informados a la JEP Y comparó A Álvaro Uribe Con el desaparecido Hugo Chávez Frías El presidente Duque Y el presidente Uribe Tenían una estrecha Amistad Con el presidente De Honduras Que acaba de ser Acusado Por ser Un gran exportador De sustancias A Estados Unidos Significa que El señor Uribe Y el señor Duque Son narcoticantes Cuestionó Petro A Vicky Dávila Y le preguntó Si él era amigo Del fallecido Hugo Chávez Frías Además Muchísima atención Porque en esta entrevista Gustavo Petro Congresista colombiano Aseguró que El actual líder Del régimen de Venezuela Nicolás Maduro Es muy parecido A Iván Duque Así como Chávez Tiene similares capacidades A Uribe Vélez Finalizó La respuesta Diciendo que Venezuela Ha destruido Su economía Y Colombia Y Estados Unidos Han sido partícipes De esta situación Pero escuchen bien Porque en la entrevista Ya un poco más Enérgicos Un poco más Acalurados Petro Urrego Le dijo a Vicky Que estaba dando A entender Que él era amigo De Maduro Y reiteró Que no lo es Y aseguró Que antes de lanzar Juicios Contra países vecinos Si él llega a ser Presidente de Colombia Dice que Su justicia Será la justicia De Colombia No la justicia De otro tipo De poderes O intereses Económicos Sobre lo que Representa Maduro Para él Esto dijo El congresista De Colombia Humana La gente Que hoy representa Maduro No me quiere Porque yo Represento Dentro del Progresismo Latinoamericano Una visión Completamente Diferente A la del Gobierno De Venezuela Sentenció El senador El político Progresista Aseguró Que si llega A la casa De Nariño Propenderá Porque las Extradiciones Que se hagan Velen por la Paz de Colombia Y se sometan Ante la justicia A los Narcoficantes No puede No puede Ser una Negociación Con el Gobierno Como hizo Uribe Cuando gobernó A Colombia Precisó El senador Que dijo Que durante Una eventual Administración Suya Si un Narcotraficante Miente Deberá Ser Extraditado El precandidato Presidencial Aseguró Que los Bancos Durante Su Gobierno Solo Pagarían Los Impuestos Ante La Ley Y si Se propone Una Reforma Tributaria Esta Propendería Por Estimular La Producción Y debe Generar Riqueza A los Colombianos Vivimos En Un País Que es El Cuarto Más Desigual Del Mundo Y Los Hombres Más Ricos De América No Hacen Nada Por Corregir Esto Expresó Petro Diciendo En Vicky En La Entrevista Y Aseguró Que Quieren Ocultar La Realidad Vicky Respondió Que No Es Así Calificó A Los Militantes De Esta Guerrilla Como Ampones Petro Dijo Que No Lo Eran Y Aseguró Que La Periodista No Tiene Por Que Entrevistar A Ampón La Libero De Esto Dijo El Senador Mientras Llamó Ampón A los Gobiernos Uribe Duque Y Finalizó La Entrevista Diciendo Entonces No Me Digan Pon Porque No Lo Soy Gracias Muy Amable Luego De Ser Puesta Al Público La Entrevista A Través De Este Medio De Comunicación La Jefatura De Prensa Del Congresista Se Enfadó Porque No Se Le puso En Conocimiento Al Entrevistado Y Se Autorizó Esta Entrevista Ponerla Al Público Entonces Este Canal Active La Campanita Roja De Notificaciones Y Nos Escuchamos En El Próximo Contenido Un Abrazo Para Todos